La reapertura del bar CENSE depende solo de que la Procuraduría de Justicia del Estado lo autorice, ya que todo lo referente a reglamentación municipal está en regla, señaló el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. La Procuraduría es la que está generando un proceso. Nosotros lo que hicimos fue una clausura por lo que compete al gobierno municipal y ya que es mucho mayor la que tiene la Procuraduría. La Procuraduría está haciendo todo lo necesario para dejar en claro cuál fue la situación real y derivado de ello se nos da a nosotros la facultad de autorizar la reapertura o no, dependiendo de cómo se genere la situación y cuáles fueron los motivos por los que se suscitó este problema. A pesar de que al momento del incidente en el bar había menores de edad, el funcionario destacó en entrevista que funcionaba conforme a la ley y no ha delito que perseguir. El barcense se encuentra cerrado desde el domingo primero de febrero, después de que durante la madrugada el joven de nombre Daniel realizará varios disparos e hiriera a un menor de 16 años de edad de nombre Israel. Hace unos días al agresor se le dictó autodeformal prisión. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.